¿Qué es la región 5? ¿Qué es la región 5? Creo que es importante darles este espacio para que ellos puedan desarrollar este talento y ponerlo al servicio de los demás. Por eso, de verdad, yo reconozco mucho tanto a la región 5 de educación como a la escuela, a mi gente, a mi equipo de trabajo de educación, de desarrollo social, por estar siempre puestos y dispuestos para apoyar a los jóvenes y sobre todo llevar a cabo acciones tan importantes como es el emprender un negocio en los jóvenes o fortalecer sus talentos.